¿Están aquí o no están aquí? Hay unos hermanos que vienen a culto y no, de veras. A mí me molesta eso, hermano. Que no se olvide que aquí es casa de oración, casa de Dios. Aquí no es su casa. Aquí es casa de Dios. Si en su casa usted no tiene respeto, pues aquí tenga respeto en la casa de Dios, hermano. ¿Está oyendo? Ah, por favor de apagar su teléfono, deje estar chateando. Y si quiere chateando, no vayase para afuera, vayase a estar allá afuera. ¿Quiere hablar con el novio, con el novio, con el amante? Váyase afuera, deje de estar estorbando el que está a su lado. Respeta la casa de Dios. A veces nosotros queremos que nos respeten, ¿sí o no? Queremos que nos respeten, ¿sí o no? Entonces, así como nosotros queremos que nos respeten a nosotros, respetemos también a Dios, hermano. A ellos ya no respetan la casa de Dios, hermano. Hacen lo que quieren, salen, entran, salen y entran. Empiezan a volar lenguas, otros vienen a buscar chicle, hermano. Otros vienen a dormir, esto no es hotel, es casa de Dios. Y si quieren molestes, se enojen, pero es la verdad. Pónganse de pie, los que son cristianos, pónganse de pie. Los que son cristianos. La mano del grupo que hagan su biblia, pónganse de pie. No creo que si son músicos, tienen que tener biblia. Un músico tiene que ser un buen siervo de Dios también. Hoy vendrán, saca su biblia, pero vamos a compartir la palabra de Dios. Todos tenemos que estar preparados para toda buena obra, dice el apóstol del Papa. Vamos a ir al último libro, Apocalipsis. Vamos a ir rápidamente, hermano, porque el tiempo se va luego. El último libro de Apocalipsis. Y vamos a meditar en el capítulo 2, versículo 18, más adelante. Que bendiga a nuestro hermano Rubén. Aquí está la mamá de hermano Rubén y la esposa de hermano Rubén. Esa. La mamá. Ahí está también. Dios le bendiga, hermanos. La verdad, cuando lo termine en predicar, vamos a ir a hacer una vez ahí en su casa. Bien. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18, ya lo tiene, hermanos. Vamos a la palabra, pues. Que lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice esta palabra. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Sabes de quién es el ángel? Es el pastor, el predicador, es el ángel de la iglesia. El que está al frente de la obra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia. La pregunta es, ¿quién escribe esta palabra? El Hijo de Dios. Pero aquí le está abusando, a Juan de Dios. Escribe, dice, al ángel de la iglesia, el que tira, el Hijo de Dios. El que tiene ojos, como llama de fuego, y pieses semejantes a algún simulío, dice esto. Yo conozco tus obras. Le dice Dios a la iglesia y al pastor. Conozco tu amor. Conozco tu fe. Conozco tu servicio. Conozco tu paciencia. Y que tus obras posteras son mejores que las primeras. Dice que te dice. Pero tengo contra mí que toleras, o sea, que alcahuetea, a Jezabel. ¿Y qué es Jezabel? Una mundana. Una ramera. Que toleras a Jezabel, que se dice profetiza, que enseña, que seduce. Miren lo que hace Jezabel en la iglesia. Seducir a los cielos de Dios. Que seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que es a los de amor. Y les he dado tiempo, es el amor de Dios, para que se arrepientan. Pero no quieren arrepentirse. Oíbe lo que sigue diciendo. De su fornicación. Él aquí, yo las arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepiente de las pobras de ella. Consecuencias. Está que me indigné si dice. A sus hijos heriré de muerte. Y todas, ese es el tema, hermano. Y todas las iglesias. ¿Verdad que no dice solo la iglesia del evangelio completo? Dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que descubrí la mente y el corazón. Y pagaré a cada uno según sus pobres. Hoy sí, siempre se. Cuando habla de, cuando dice, y todas las iglesias, no está hablando ahora de, de dentro, no está hablando de los rótulos que están ahí afuera. Ahora, por ejemplo, no está hablando de aquel rótulo que dice, por ejemplo, príncipe de paz, evangelio completo, friteriana, eh, ¿qué más? Transfiguración. Y tanto nombre que hay hoy en día. No está hablando de esas iglesias. Está hablando de usted y está hablando de mí. Porque recordemos que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabía usted eso, hermano? Que ustedes somos templos y morados del Espíritu Santo. ¿Ah? Ahora viene la palabra y dice, que el mensaje es, para nosotros, las iglesias. Así que esa palabra va a aceptar usted el día, ¿no? Y usted se va a identificar con esa palabra. Si usted es uno de ellos, es tiempo que se arrepienta. Porque si no se arrepiente, dice, de sus malas obras, entonces, yo dice que heriré a sus hijos de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el escudrillo de la mente y el corazón de cada uno de ellos. Y les voy a pagar según lo que Dios hace. Si usted hace lo bueno en esta tierra, la pregunta es, ¿cómo le va a pagar papá Dios a usted? Bien. Si usted hace lo malo en esta tierra, ¿cómo le va a pagar papá Dios a usted? ¿Mal? ¿Verdad que sí? ¿Y sabía usted que a veces los malos que hacen los padres, los hijos no vienen a pagar papá? ¿Sabía usted eso o no? Los juegantes, todos los malos que los padres hacen en esta tierra, los hijos tienen a pagar las consecuencias. ¿Y sabe por qué? Porque no se quieren arrepentir. El hombre anda con dos, tres, cuatro, cinco mujeres, no quiere arrepentirse, tiene un montón de cuidos, regalos allá afuera. ¿Y a él le va a pagar todo? ¿Sabe quién le van a pagar las consecuencias? Los hijos. La pregunta es, ¿los hijos tienen la culpa? Que usted se detalló, se detalló allá afuera, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Pero hay consecuencias, hermano. El hombre allá afuera le gusta andar mujeriendo, 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 y le gusta andar agarrando mujer y mujer a la que se le atravese el género. Por eso hay quienes que aparecen hasta conocida, porque se la paga del pecado. La muerte. Romanos evita ingresa. ¿Usted cree que si el hombre o la mujer respetara a su marido, respetara a su mujer, ¿usted cree que van a venir consecuencias a su vida? Por supuesto que no. Pero como no la respeta, entonces sí le van a pagar. Las señoritas que hoy hablan de... Ya, miren, hay señoritas que no saben ni hacer comida, no saben ni hacer un par de huevos estrellados sobre el cuerpo. Ah, pero ya quieren marido. Algunas son bien tremendas porque son hasta solistas. Tienen seis novios en el WhatsApp y seis novios en el Facebook. Por eso cuando cantás, a veces no se siente todo. Estando en ayuno, en oración, ¿saben por qué mucha gente no recuerda? ¿Saben por qué mucha gente no tiene revelación de la palabra? ¿Saben por qué? Porque esta gente lo que más se mantiene haciendo es saqueando, feibuteando, va saqueando, perdiendo su tiempo en algo que no vale la pena. Y por eso no hay revelación de Dios. Hay gente que no se le pueda dar ni del ayuno ni del adoración, porque le da pena. A él no dice, de paso voy a aguantar hambre en la iglesia. No dice, de paso voy a aguantar hambre. No, estoy bien así como estoy. Y no vienen al ayuno, ¿no? Y quieren que Dios usan. Escribe, le dice Dios a Juan de Dios, le saca a la iglesia de la iglesia, que te digan. Y dime, que yo conozco sus obras. ¿Quién conoce tus obras? ¿Ah? ¿Quién conoce tus obras? De Dios. Él sabe si tú estás haciendo lo bueno o estás haciendo lo malo. Él sabe si tú verdaderamente estás haciendo lo correcto, si tus obras están en luz o tus obras están en viviendas. Miren, yo le digo a los hermanos que regalaron unas flores. Yo le digo a esta gente que regalan flores para la casa de Dios. Esa es una buena obra, ¿no sabía usted? Y eso tiene su recompensa. Por eso cuando usted quiera regalar flores a la iglesia, traiga flores naturales, igual como esta, miren. Que estén vivas, igual usted. Ajá. No vaya a traer flores, 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 igual que usted también. Flores de aquellas que son de plástico, que no tienen, no tienen vida. Se miran bien bonitas, pero no tienen vida. Y en cambio estas son bonitas, miren, porque están vivas. ¡Tienen vida! ¡Tienen vida! Esa es una buena obra, ¿no? Regalarle a Dios esta forma de vida. A donar el altar. Un lugar muy especial que es de Dios, ¿no? ¿Ya hay gente que tiene obras buenas? Por ejemplo, un brujo. ¿Será que tiene obras buenas? No. Sus obras son malas, ¿saben por qué? Porque este hombre lo único que hace es instalarse de hacerle daño a la demanda. Esas son obras malas. Cuando usted oiga le extiende la mano a una persona, necesitaba. Esa es una buena obra de guarda de Dios. El que tiene su recompensa en esta tierra. Cuando usted le hace un favor a un hermano, a una hermana que lo necesita. Dice que lo que hace es que se consigue. Se consigue. ¿Sí o no? Pero cuando usted cierra sus manos para dar al pobre, dice la Biblia, pobreza le va a venir a su vida. Va a querer ya que le hagan un favor, no se lo van a decir. ¿Saben por qué? Porque usted no lo hizo. Cuando le diga al pastor, hermano, vamos a orar, pues váyase a orar. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, cita. Ahora, si usted nunca lo visita, solamente haga memoria, que si usted lo visita, tampoco la van a visitar. Hay obras buenas y hay obras malas. Pero para que entretamos esto de las obras, vamos a ver lo que dice el profeta Isaías. Vamos a ver este reciclo, hermano. No me vaya a perder el apocalipsis. Oiganos, profeta Isaías, capítulo 29, versículo 15. Ahí vamos a ver el reciclo de la Biblia, hermano. Muy bonito. 29, versículo 15. Si usted no sabe leer, para los oídos. Y escuche la palabra, pues. 29, versículo 15 de Apocalipsis, dice. Hay. ¿Y qué significa hay? Significa dolor, significa sufrimiento. La pregunta es, ¿para qué es este sufrimiento? ¿Para qué es este dolor? Para los obedientes, no. Para los desobedientes, para los rebeldes, que están dentro de las congregaciones. Y miren lo que dice. Hay de los que se esconden de Jehová. Pregunto, ¿podrán ir a escucharse de Dios? A ver, hermanas. Hermano, miren para acá. Señorita, miren para acá. ¿Podrán ir a escucharse de Dios? ¿Ah? ¿Podrán ir a escucharse de Dios? ¿Para qué? A ver, hermano, de culpa. ¿Podrán ir a escucharse de los jóvenes? ¿Podrán ir a escucharse de Dios? ¿Y por qué se esconden cosas? Hay patocos que se encierran en el baño. ¡Ja! Se meten debajo de la chamarra. A ver pornografía. A ver mujeres desnudas en el teléfono. Y después las que están arriba en el altar de santitos. Escondiendo su pecado. Nadie lo sabe. El único que lo sabe es que es Dios. Pero dice Marcos, capítulo 4, versículo 22, que no hay nada oculto, que no ha de salir a la luz, dice la palabra de Dios. Nadie puede escucharse. Es una tía patocos que en su gana se va a meter con el novio. Según que nadie la está viendo. Ahí le tomamos, dice la patocos, puede ir a la tienda a trincar, se va con el novio. Al trance se va con el novio. Cada rato quiere ir a la tienda a comprar. Pero no es porque quiere comprar, sino porque cada rato quiere el nudo del novio. ¿Podrán ir a la tienda de Dios? La patocos puede esconderse de su mamá, puede esconderse de su papá, puede esconderse de su pastor. Dios de Dios, nadie se va a esconder. En tu teléfono podes esconder las músicas mundanas. Y aunque las escuches escondidas, ya Dios te va. Hay un campo que dice, cada paso que das, por la senda que vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino, ¿dónde vas? Dios te ve, Dios te ve. Hay hermanitas que has perdido, alemanos, en su peido, en su casa, al que fue su ex, en el pasado. ¿Dónde vas? hija del diablo, ya está cotizados tienen privilegios en la iglesia gracias a Dios hermano que Dios ha sido tan bueno y si no me está ahí a su licencia porque va a caer encima de la gente miren, por eso mucha mujer mañosa y mucho hermano mañoso de gracia que le tire encima todo a su teléfono le tire clave a su teléfono para que nadie se dé cuenta las mañoserías, las impregunzadas que han escondido en su teléfono porque el que está suave será para vos o será para mí hay cada señora que tiene su teléfono hasta los viejitos y digan hasta clave que digan su teléfono los viejitos porque en las iglesias hay viejitos honrados y viejitos mañosos también hay viejitas honradas y viejitas mañosas las mañosas son aquellos que dicen ay no se ve la biblia dice pero bien que sabe esa tierra bien que se va a mandar audios y que no se ve la biblia y que no se ve la biblia que no se ve la biblia y que no se ve la biblia que no se ve la biblia Dios con los documentos mire lo que sigue diciendo hay de los que se esconden de Jehová por eso le decía que nadie puede esconderse de Dios joven a lo que te metas en la ciudad a fumar un cigarro escondida de tu papá y de tu mamá pero yo usted también, no hay una cosa que te digo el daño no se lo haces a papá y a mamá el daño te lo estás haciendo tú mismo, por cabezón ay, a los que se ponen aunque te metas en el banco aunque te metas debajo de la chamarra ahí está Dios apenas tiene 15 años el pastor ya no pone lentes ya grandes odores hay de los que se esconden encubriendo el consejo ¿cuál es el consejo? la palabra de Dios ¿sabes cuándo es cuando muchos se esconden esa palabra? cuando salen a la calle mucha gente cuando sale a la calle oiga a mí esconde o sea, regüenza de la palabra de Dios sea, regüenza de Dios incluso hay gente cristiana que le da vergüenza para su biblia en su mano hermano y se va a ir a la calle comiendo churro con churro acá en el infierno se nos arrepienta otros adotos hermanitos en la iglesia ahí está en la iglesia en el culto en la iglesia en la iglesia en la iglesia que le da vergüenza de Dios 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 allá está su beso dice el sábado ciento en el sábado ciento se pone su sombra negra su barra negra su pantalón negro ¿qué más? un sombra negro y su conciencia negra también porque se está en el mercado pensando que nadie lo está viendo pero yo te voy a decir aunque salga de noche aunque te se besen el carro de la camioneta ahí está Dios Proverbios 15 dice Proverbios capítulo 15 versículo 3 dice porque los ojos de Jehová están en todo lugar viendo lo que hace la gente buena y viendo lo que hace la gente mala así que no se preocupe si usted es una persona buena Dios lo está viendo si usted es una persona mala ahí Dios lo está viendo también cuando usted se encierra en el cuarto a pelar de su hermano del pastor y se lo pela como que fuera banano aunque lo haga escondida adentro de cuatro paredes ahí están los ojos de Dios hay de los que se esconden de Jehová encubrido el consejo y sus obras están en tinieblas y ellos dicen quién nos ve y quién nos conoce aquí nadie nos conoce mi amor dice el hombre con la manta para la casera aquí en tierra fría nadie nos conoce mi amor que tal si nos vamos para la costa allá tampoco nadie nos conoce dice ahí está la señora simposa que tiene la lengua el camino de la corbata para que estés y no siendo el caso con vos y más conmigo no allá nadie nos conoce es cierto nadie te conoce pero Dios te está viendo donde quiera que vayas si estás en Estados Unidos allá Dios te está mirando si estás aquí en Guatemala aquí Dios te está mirando porque en los ojos de Dios nadie puede esconderse Dios te está mirando tu mamá llena un seguro Dios Dios Señor dice la señora tú sabes que yo te amo Señor pero la presidencia se me me cae en la no me hace Dios Señor tú sabes que yo te amo Señor que una vecina que está en la morrilla llena todo a cuantos Señor quitarle la vida Señor matar al marcelo matar al policía cuando los hijos no son muy contentos no son muy contentos no son muy contentos y no son muy contentos hay gente que han cercado la normalidad pero no quieren mamar que no quieren mamar coger coger seguro que todo ha estado viendo despierto ahora en el cielo se quedan y despertar querida en el cielo no ver que es un nariz así que el pelo es que la madre cabe siempre b ¿Y dónde está? ¿Dónde está la otra cabezón? Aquí en el monte, mi amor, mira. Aquí en las cuatro de la tarde y te veo en el primer ámbito de los espíritus. Ahí en el final, ahí vamos a encontrar, mi amor. Allá en el monte, nos quedamos, mi amor. ¿Y qué fue el de mi madre, parece? Acá era el monte, mi amor. Si tú vas a Dios, se lo vas a hacer en la revolución. ¿Qué que suele decir en ese momento? Te llaman el nombre que te da a la hora que va a empezar el mundo. Pero cuando tú vas a Dios, en ese momento le vas a decir a ese pedo, o 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 a ese pedo. O a ese pedo, o a ese pedo, o a ese pedo, o a ese pedo. Entre más el pato, más el padre, el padre, el pedo, más el pedo, más el pedo, más el pedo del pato. Entre más el pato, vos decís más, haga que quede como que, cuando que ya el diablo, ya le pregunta el boca, y le dices lo que al infierno. Pero también ha llegado ahora, entre más el pato, vos decís más, raro, la pato, jamás se enamora del pato. ¿Sí, no? Entre más el pato, vos decís más, esos pantalones, afeminados, puras salchistas, de cincuenta semillas, no solo ni nada, las quieren. La pato, jamás se enamora del pato. Está en chulo, se ve, y que es lo que es. ¿Dónde no lo va a mirar chulo, si la otra está en el marido de mí? Sí, 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 sí Tiene mal Malos pensamientos No va a tomar las intenciones Pero si el patojo te ama Va a llegar a tu casa a pedir permiso Con mamá y con mamá Bien demoniado Dame la prueba de amor y después nos casamos Mádele al diablo hermano Mádele al diablo Primero que la saca el mando Después no quita Mádele al diablo Aprendan a Dios con sus hechos Y no suena a tener nada Conozco tu amor Conozco tu Fe ¿Quién conoce nuestra fe? Dios Él conoce a quien da usted Cría la palabra Hay gente que a veces suele No recibe mirados también Por falta de fe Hay gente que a veces no recibe esas miradas Por falta de fe Pero a María le decían por falta de humillarse Pero también hace falta la fe En aquella persona Hay gente que cuando ahora Hay hermanos Aún están las cosas Quien viene a la puerta de la vida La mía en la cabeza Y por poco la tiene la nueva iglesia Para que se sante Eso no es así, hermano Hay gente que viene Hasta todo un día de aceite Se lleva para mañana del infierno No es así ¿Qué es lo que se santa? No es así ¿Qué es lo que se santa? Que lo que ha entendido Dice que Miremos a los enfermos Que lo que es un guío No hay necesidad que usted le vea y usted le hace y usted le hace y usted le hace y usted le hace y no se le hace no se le hace no se le hace es la fe la que mueve el nombre de Dios ella lo mantiene la mantiene ella lo mantiene Jesús el rato de esa palabra sabe que va